Este es un avance noticioso de Prensa Libre TV de hoy viernes 22 de julio de 2016. Un guardia de seguridad privada falleció por heridas de bala al enfrentarse con trasupuestos de extorsionistas en San Antonio, Xuchitepeque. La víctima fue identificada como Mario Chilel de 35 años, quien al momento de su asesinato ingería alimentos en una venta informal sobre el kilómetro 149 de la ruta a suroccidente. En el hecho resultó herida Elvia Patricia Sánchez, de 37 años. La Policía Nacional Civil capturó a tres personas en Escuintla por transportar y distribuir cloro falsificando una marca comercial. La captura se realizó en la zona 4 de Escuintla y los detenidos son los hermanos Johnny Estuardo y Armando Vinicio Delgado Sarmiento, de 39 y 44 años. También capturaron a un tercero, identificado como Genser Oniel Chután Díaz, de 24 años. En el interior de un microbus transportaban 60 fardos de cloro de una marca conocida, producto falsificado según el representante legal de la fábrica original del producto. En el ámbito internacional, la Policía Colombiana informó que fue desarticulada una red de narcotraficantes que utilizaba colombianos y venezolanos como mulas para llevar cocaína a Europa. Su principal cabecilla, una persona conocida con el alias de Juan, fue ubicado en Panamá, allí se encontraba haciendo algunas coordinaciones con delincuentes de Centroamérica para expandir su negocio hacia otros países de Europa. Si desea estar bien informado, visite las distintas plataformas de Prensa Libre y recuerde que a las 14 horas estaremos de vuelta con el tercer avance noticioso de Prensa Libre TV.